Esta es una historia de larga data, son muchos años de reclamo de la provincia de San Luis. Así que una noticia muy linda, muy importante de poder comunicar de que hemos llegado a un acuerdo de pago con el gobierno nacional después de tantos años de lucha. Una de las demandas tiene que ver con la detracción del 15% de la masa coparticipable como para que se entienda la masa coparticipable es como una torta que se conforma por los impuestos que pagamos todos los argentinos. En el año 92 se hizo un pacto fiscal entre los gobernadores de aquel entonces y el presidente de la nación, Carlos Menem, donde acordaron destinar parte, el 15% de esa masa coparticipable para financiar el ANSES. La ley que rubricaba ese pacto se prorrogó por otra ley, una ley del presupuesto del Estado Nacional en el 2006, la ley del presupuesto general de la Administración Nacional. La provincia de San Luis entendió que esa prórroga de manera unilateral violaba un principio constitucional, que era inconstitucional. Y ese fue el fundamento que disparó nuestro reclamo judicial. El otro juicio tiene que ver con un decreto del Poder Ejecutivo del año 2001, estamos hablando de la administración de Fernando de la Rúa, donde también de manera arbitraria el Poder Ejecutivo decide, mediante un decreto, sacar de esa masa coparticipable, de esa torta que se reparte entre la nación y las provincias, de manera arbitraria, un porcentaje para financiar el funcionamiento de la AFIP. Bueno, ese mecanismo también la provincia lo cuestionó, cuestionó la constitucionalidad de eso, y bueno, disparó el otro reclamo judicial. A todo esto, bueno, San Luis siempre, cuando salió a reclamar esas cuestiones, un poco lo hizo en soledad, en el vacío, porque, bueno, por ahí la situación de las provincias no es la misma que de San Luis. San Luis tiene la ventaja de ser una provincia independiente desde lo económico, autónoma, solvente, con lo cual le da soberanía a la hora de decidir qué curso de acción seguir. Así que, bueno, en ese sentido, éramos como por ahí la oveja negra, el patito feo, digamos, el distinto que por qué reclama, por qué siempre por ahí con esa lupa sobre nosotros, más allá de que el tiempo nos dio la razón. Y bueno, a partir de eso, la provincia de San Luis presentó ante la Corte Suprema de Justicia sendas demandas, declarando que la inconstitucionalidad de estas decisiones por parte del Ejecutivo Nacional en sus distintos momentos, y bueno, el tiempo nos dio la razón, en noviembre de 2015, la Corte Suprema de Justicia dicta dos fallos, dando la razón a la provincia de San Luis, y bueno, ahí se abrió una instancia ya, con esa sentencia a favor, de diálogo con el Gobierno Nacional. Estaba asumiendo la administración en el Gobierno de Mauricio Macri. Desde la provincia de San Luis siempre estuvo esa buena predisposición para encontrar, digamos, la mejor solución para ambas partes. Bueno, fueron cuatro años donde bajo esa administración lo único que recibimos fue dilación en el tiempo, marginación, falta de interés, de predisposición para realmente encontrar una salida a esta problemática. En el medio tuvimos, bueno, el consenso fiscal, donde San Luis mantuvo su postura de no adherir a este consenso fiscal, porque, bueno, implicaba renunciar a derechos que tenía adquirido y a pelear por cuestiones que reclamaba legítimamente. Si bien estos dos juicios ya tenían sentencia firme de la Corte, bueno, había otros juicios patrimoniales de por medio que también estaban a espera de definición de la Corte y, bueno, San Luis no iba a renunciar tan fácilmente a su autonomía y a sus derechos. Bueno, fuimos cuestionados, tildados de irresponsables de no firmar el pacto fiscal, de excluir a la provincia de San Luis prácticamente del mapa político de la Argentina, del mercado, y, bueno, de un montón de cuestiones que después el tiempo y la realidad nos dio a la razón, ¿no? Un consenso fiscal que sirvió para, bueno, para que tener a las provincias un poco más, desde el Ejecutivo Nacional, mañatadas, acordonadas, a sacarse encima cuestiones judiciales de por medio para después ir con ese libre deuda, por así decirlo, pedir fondos al Fondo Monetario Internacional, endeudando al país de manera irresponsable. Bueno, un montón de cuestiones que en su momento parecían que San Luis era el malo de la película, el loco, el que de manera irracional decía no, ¿por qué no? Y, bueno, tuvimos la razón. Inclusive, una de las propuestas que hizo el gobierno de Mauricio Macri en cuanto al pago de la deuda hubiera sido perjudicial para la provincia de San Luis si hubiéramos accedido, porque uno comparándolo con el acuerdo que logramos hoy con la administración de Alberto Fernández, era un bono que era intransferible, es decir, la provincia no tenía la posibilidad de negociarlo, de venderlo, de cederlo, de transformarlo en dinero, tenía un plazo de gracia de tres años, así que durante tres años no íbamos a cobrar ningún interés por ese bono y, bueno, y encima una tasa del 6% nominal anual. Un 6% nominal anual hubiera implicado licuar la deuda y perjudicar patrimonialmente a la provincia y a todos los habitantes de la provincia de San Luis. Y, bueno, no tuvimos prácticamente más que puertas cerradas en ese sentido, a pesar de que en febrero del 2019 la Corte Suprema aprueba la liquidación de ambos juicios, determina el monto cierto de la deuda y aún con ese fallo tampoco hubo predisposición del Gobierno Nacional en aquel momento de sentarse a encontrar una solución.